Bueno, una felicidad enorme. La verdad, volver al carnaval después de 7 años con una barra divina que, bueno, que venimos laburando desde hace meses, al dar pruebas en misiones como que todo empieza antes. Una barra de muchos muchachos con los que yo ya había trabajado, incluso algún compañero de mi primer año de carnaval y algunos muchachos que no conocía y que son unos fenómenos. La verdad que estoy muy feliz. ¿Hay una expectativa con la Murga y la cumplieron con creces? Bueno, sí. En realidad, como que no sabemos mucho lo de la expectativa. En principio, como que en los papeles, digamos, uno empieza a ver, está Canario Villalba, está Emiliano Muñoz, Diego Bello. Es como que sí, me imagino que se espera que el espectáculo esté bueno. Pero nosotros como que trabajamos mucho para adentro, mucho entre nosotros, como construyendo. Este, y en el camino con dudas también y con pruebas, ensayo, error. Y veníamos muy contentos con el espectáculo que teníamos. Este, y con la expectativa de ver qué sucedía. En Los Tablados no se estaba haciendo muy bien, pero realmente no sabíamos qué expectativa podía tener el público de nosotros. Claro. Y una emoción también que tuvo el espectáculo, ¿no? Sin duda. Sí, sin duda, sin duda. Es un espectáculo que nos moviliza en varios momentos. Creo que el atrás del telón, antes de empezar, también fue muy emotivo para nosotros. Este, y bueno, y la despedida también nos moviliza mucho. En mi caso particular, yo viví en la aduana algunos años. No todos los compañeros son de la aduana, pero yo creo que, como dijo alguien alguna vez, alguien muy importante, que yo no me acuerdo el nombre, dijo que describe tu aldea y describirás el mundo. Y a mí me parece que es tal cual. O sea, cualquier persona que escuche hablar de la aduana, nos obligan a salir, va a sentir que está representado su barrio, su niñez, su lugar en el mundo. Y eso creo que es lo que nos moviliza a nosotros y lo que moviliza al público también.